En la presentación con el Levante dijo que vino a decir más o menos que se sintió engañado por su persona porque le dijo dos semanas antes que iba a contar con él. No, yo no he oído esa palabra engañada. La palabra engañada no la he dicho en ningún momento. Pero ya sabes que no es lo mismo un guardameta que te la... ¿eh? Un guarda. ¿Vale? ¿De acuerdo?